La Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay presentó su calendario de actividades para la 75ª Exposición Nacional de Ganadería a realizarse del 16 al 26 de septiembre en el campo de exposiciones de la Asociación Rural del Paraguay. En el programa se destacan los trabajos que vienen realizando para apoyar el mejoramiento genético de los rebaños a nivel nacional. Según el titular del gremio, Joaquín Clavel, se espera la participación de 225 animales. Así también dijo que las expectativas de negocios con las ferias programadas se mantienen en alrededor de 2.000 millones de guaraníes. En las distintas modalidades, bozado, campo y junior de alta selección. Estamos con aproximadamente 225 animales inscritos para las competencias de bozado. En lo que es campo, tanto macho y hembra, estaríamos con 43 lotes a ser subastados. Así también en la modalidad junior de alta selección, con 43 lotes de animales. También comentarles que el curado de alta selección. También comentarles que el curado de la raza para todas estas modalidades, campo, bozado y junior, es el doctor Enrique Terol, un profesional ya con vasta experiencia en el jugamiento de animales. Bueno, también con relación a lo que es la expectativa que tenemos, estamos bajo un marco en este momento de buenos precios consolidados en el mercado. Entonces las expectativas de venta también creo que van a ser buenas en estos dos eventos de subastas. Estamos con una expectativa de aproximadamente unos 2.000 millones de guaraníes que esperamos sea la facturación en estos dos eventos. También teniendo en cuenta la calidad de los animales que van a ser subastados, como todos saben, estos animales, sobre todo los que son animales a campo, y junior de alta selección, son sometidos a una admisión previa en los campos que realizan los técnicos de la asociación. Y esto un poco es el filtro que avala la calidad genética que va a ser subastada en estos dos eventos. Otro punto que me gustaría tocar y mencionarles es que la asociación está abocada a la promoción de toros nacionales. Con respecto a eso, les comento, es un poco teniendo en cuenta el posicionamiento y la calidad animal que hoy está teniendo el Paraguay. De un tiempo a esta parte, los premios internacionales avalan esta calidad de animales, así también como los precios que vienen obteniendo ciertos animales de altísima calidad genética. Bueno, entonces, como asociación estamos abocados a la promoción de esta genética nacional y de esta manera ir apuntalando el trabajo que los productores vienen realizando en todos los establecimientos. Cabe cuál es la pena resaltar el esfuerzo de las inversiones que realiza el productor en todos los campos es altísima y eso se evidencia en la calidad de estos animales y en la aceptación que está teniendo esta mercadería a nivel nacional e internacional. Bueno, otro punto que estamos trabajando a través de la asociación es el mejoramiento de la parte genética en pequeños productores. Esto es un trabajo que venimos realizando hace aproximadamente dos años. Iniciamos en la zona de Pilar, en el Bucú, en el primer año, con muy buenos resultados. Realmente, esto es un trabajo que lo realizamos la asociación con las regionales, así como también con la gobernación y las universidades veterinarias de estos departamentos. Desde la Brangu, Paraguay manifestaron su deseo de cubrir todo el territorio nacional con genética Brangus de primer nivel, pero principalmente seguir apoyando a los pequeños ganaderos en el mejoramiento genético de su rodeo.